Buenas tardes, hoy les vamos a presentar sobre la depresión adolescente. En el mundo hay más de 300 millones de personas con depresión y un 40 o 50% de las personas que tienen depresión son adolescentes. Por eso es nuestro interés en el tema. Los ingredientes son Meserrat, Antonia y Carabeta. ¿Qué es la depresión? La depresión es un trastorno o una enfermedad mental que se caracteriza por una profunda tristeza. ¿Cómo se siente una persona con depresión? Una persona con depresión se siente sola. Bueno, esto depende mucho de por qué tiene depresión, pero generalmente es porque se aburren de la rutina diaria y generalmente las personas se aburren de las cosas que les causaban gusto, placer, no pierden el sentido y no leen el sentido de la vida. Se cansan de la rutina diaria y piensan que siempre todo pasa a la mitad de sus vidas estudiando y luego pasan un trabajo esclavizado con apenas tiempo libre. Con lo cual, igual cuando piden ayuda o así, a veces le recomiendan una píndola y piensan que por qué tienen que depender de una droga que les mude la conciencia para ser feliz y que eso para nada se sentir mejor. Y se encierran en ellos mismos y ocultan sus sentimientos hacia los demás y se cansan de siempre dar situaciones de eso, de por qué están mal y a lo que más les dicen que están bien. Algunos síntomas de la depresión pueden ser pérdida o aumento de peso, insomnio o cansancio y entre otros también secamiento del ánimo. También algunos síntomas que pueden, o sea, algunas causales de la depresión podrían ser como la pérdida de algún ser querido, o sea, amigo o familiar o también puede ser unas cosas que se pueden, o pérdida monetaria. ¿Quiénes son cabeles a veces? Aunque la mujer es más propensa a padecer la depresión, reiterando, cualquier persona que haya perdido a un ser querido o haya sufrido alguna pérdida, tanto monetaria como sentimental, puede sufrir la depresión. ¿Por qué las mujeres son más propensas a padecer? Aunque científicamente no está escrito que las mujeres sean más propensas a padecer la depresión, se dice así, dado que las mujeres, o la mayoría de las mujeres, expresan más sus sentimientos que los hombres, que la mayoría de ellos son más cerrados al tema. Pero reiterando, cualquier persona que pueda sufrir las actividades causales, puede sufrir la depresión. ¿Por qué los adolescentes son más propensas a padecer? Los adolescentes pasan por una fase, las personas en general pasan por una fase que se llama pubertad. Y en esa fase, tienen muchas hormonas y todo les afecta un montón. Entonces, algunas personas no pueden soportar tanto cambio y se sienten cansados, se sienten tristes, por cualquier razón. Por eso es que los adolescentes son más propensas a padecer la depresión. ¿Cuándo pedir ayuda? Bueno, si la persona que uno conoce o usted mismo piensa que se puede llegar a cortar o suicidar, llamar al número local de emergencia, que aquí pusimos el 101, pero nosotros llamamos y nos dijeron que podían controlar a la persona para que no lo hiciera, pero no podían llamar a una ambulancia o eso, porque era un servicio para contestar dudas médicas, no para ayudar. ¿Cómo ayudar a una persona que tiene depresión? Si tienen que cumplirse, por ejemplo, si eres la madre, tienes que cumplir tu rol de madre y pedirle ayuda. Pero si eres un amigo, primero que todo lo intenta ser su héroe. Tienes que cumplir tu rol de amigo y apoyarlo y escucharlo cuando necesite liberarse o contarte alguna cosa. Eso, tienen que cumplirse. Ahora les vamos a presentar unas frases que generalmente se le dicen a alguien con depresión, pero que no son muy bien recibidas por la persona. Primero que nada, todas generalmente hacen sentir peor de lo que está la persona. Por ejemplo, la vida no es justa, te estás siendo egoísta. Esas dos son como que afectan mucho más a la persona de lo que está. Otra persona lo tiene mucho peor que tú. Las personas no todas toman igual de cualquier cosa. Por ejemplo, si se te muere tu perro, tu mamá no lo va a sentir igual como lo siento. Porque a lo mejor te lo querían más que ella, o al revés. Y como ya dijo mi compañera, la depresión se caracteriza por una profunda tristeza. Entonces, reiterando, por lo que decía mi compañera, no intenten ser su héroe, sino que cumplir su rol. Si eres su mamá, tienes que, o su papá, llevarlo a un psicólogo o un psiquiatra, dependiendo qué tan grave sea el tema. La diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra es que el psiquiatra te puede recetar médico. Y en cambio, un psicólogo tan solo te ayuda con tu problema, no te receta nada. Gracias por lo que te hacía. Les queremos explicar el fondo que dijimos porque es, lo dijimos como una metáfora, porque es un hombre solo, en un mar sin salida, que está remando y se va a cantar de remar. Además, tenemos otro significado con lo que el agua, por así decirlo, representa sus sentimientos. El bote es su vida, su pensamiento. Entonces, él ya está calzado de la mano, entonces ya lo puede seguir más. Y como se puede ver, el bote explotando no tiene salida. Por eso. O sea, la depresión sí viene en la salida, pero nunca sabes si te puede regresar o si te puede ir. En conclusión, es importante estar en este tema, ya que es la mayoría de las suicidas que suceden en el país. Ahora sí, muchas gracias por su atención. Bien, tenemos una pregunta para acá. Bien, tenemos una pregunta para acá. ¿Quién se trae el micrófono para acá? ¿Cuál es la más común? La más común es que no hay una más común porque todos toman las cosas distintas, pero por ejemplo, lo que más he visto yo, porque como ya dije, hay más de 300 millones de personas en el mundo, como raro no conocer a nadie que tenga depresión. La más común es que o los papás se la pasan peleando o no lo toman en cuenta a veces y ellos se sienten mal. No, 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 no. Gracias. 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 A los demás, señorita, a los otros, a los demás, a los demás, a los otros. Gracias. A los demás, señorita. Que también, ya que en la adolescencia, digamos que los adolescentes son más sentimentales y cada cosa pequeña, como realidad familiar o alguna palabra, puede hacer pasar así como estar hablandole a alguien y, no sé, estar peinándose el pelo, o en el celular también puede ser o estar escuchando y buscar una causa es a veces muy difícil porque generalmente como dijimos las personas no cuentan su cosa pero en general no muy bien abrazos a todos para la depresión